El Pozo Murcia y el Jimby Cartagena quieren curarse las heridas en un derbi donde ambos llegan muy cerca en la tabla. Este sábado a las 12, el Pozo Murcia Costa Cálida, Jimby Cartagena en las 7. Es el partidazo que veremos el sábado que llega después de una semana en la que en Cartagena se ha hablado de la Copa del Rey y sobre todo de Pablo Roberto. Pero ahora el Jimby tiene que centrarse en un tramo decisivo de la temporada. Todo lo que viene ahora son partidos de equipos de playoff y tenemos que conseguir equilibrar ese bajón de post-copa. Subir el nivel al máximo para encontrar ahí mentalmente, anímicamente, al 100% para enfrentar a un equipo que lleva dos semanas esperándonos. El Pozo ha entrenado esta mañana en la pista en la que se va a jugar ese derbi. Así que están todos disponibles, aunque Alberto y Fernan han estado con los fichos. Se espera una muy buena entrada en el Palacio, a pesar de que estamos en plena Semana Santa. Hemos hablado con el máximo goleador del equipo, Marcel, que además está viviendo sus primeros meses como papá. Un deber regional, sobre todo después de la Copa, entonces es un gran partido. Estamos cerca en la tabla, así que es un partido muy importante para nosotros. La verdad que no me puedo quejar, el niño se porta muy bien. Hay veces que es más complicado, pero se porta muy bien. Y esta semana sobre todo está muy tranquilo, así que ojalá sigues hasta sábado. Gracias. Gracias.